Se acercarán a ti, pero no por lo que crees. ¿De qué te hablo? Libra, dinero, negocios, finanzas. En general, no es bueno nunca adelantar ideas, opiniones, posturas. Siempre que hay una pugna, algún tipo de batalla, sea real o virtual, hay que esperar que el otro haga el primer movimiento para ver cuál es su tesitura, qué le mueve, qué le guía, qué le impulsa, intenciones revela y cuáles oculta. Entonces, no te hagas ningún tipo de ilusión en cuanto a lo que digo, el acercamiento de unas personas a ti, porque será por otra cosa. Seguramente tú te hiciste una idea de que de ahora en más habría algún tipo de sociedad, de unión, de compartir recursos, responsabilidades, unir fuerzas. Pero esta gente más bien lo que estaría buscando es, en todo caso, quitarte más que darte. Si bien es cierto, no tienen intención de robo, engaño, estafa, no, no, no es ese nivel de quitar. Pero sí, pues, que les des algo a cambio de nada. Por supuesto, es potestad tuya aceptar o no. Yo te diría que en verdad todo depende de cuál sea el historial, pero ya desde aquí no lo veo muy bien. Así que, francamente, que digas no estaría absolutamente justificado. No tendrían nada que reclamar. Y al final, tal como vinieron, pues, se irán. Y listo, cada quien a lo suyo. Eso sí, te digo, lo que no debe haber aquí, no importa cuál sea la decisión que tomes, pero cero ingenuidad, esa debe ser tu postura. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Vienen cambios. Y si juegas bien, también ventajas. ¿De qué te hablo? Libra Trabajo. La situación está complicada en tu centro de labores. Por ello, como que van a tomar una suerte de decisión final. Es todo o nada. Ya no están para medias tintas. Los cambios serán brutales. Las decisiones también. Pero esto, que por supuesto parece anticipar una situación inconveniente, puede también ser una ventaja para ti. Todo depende de cómo muevas tus piezas sobre el tablero. Todo depende de cómo juegues tus cartas. Obviamente, siempre a ganador. Lo primero que debería ocurrir es que deslindes toda cercanía con personas problemáticas. Que quede claro que contigo nada tienen que ver. Y esto, bueno, aparte será cierto. Pero quizá habría que sobredimensionarlo un poco. En este caso, en tu favor, obvio. Otra cosa es que no actúes movido por pasiones, sino por razones, con estrategia, pensando muy bien cada paso que vayas a dar. Porque será un escenario convulso en el cual todo se puede malinterpretar. Sobre todo, sentirse afectados en cuestiones de índole material, como reclamos, demandas, en fin. Eso debería ser realmente el plan Z. Ya por eso ni te digo plan B. Lo último, tú tienes que ganar aquí por las buenas y más bien continuar en carrera. Deja que otros se peleen. Deja que otros lleguen al conflicto. Lo tuyo tiene que ser un camino limpio, cristalino, pero también astuto. Frente a dudas y reclamos, protégete. ¿De qué te hablo, Libra? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tiene que quedar meridianamente claro que tú aquí no tienes culpa de nada. Seguramente tu pareja no lo verá así porque le mueven ciertos sentimientos poco claros. Posiblemente hay influencia de terceras personas también con un interés que no es el tuyo. Y esto, pues, desde el minuto uno hay que tomarlo con absoluta seriedad y de manera directa. No permitas que te enreden en una trama de la cual sabes poco o, peor aún, nada. No caigas en situaciones que parezcan llevarte a contradicción. Lo mejor es analizar todo con calma. Dejar que la otra parte diga todo lo que quiera decir. Y algo así como que, bueno, ya está, ya dijiste todo, soltaste lo que había en tu interior. Bueno, pues, ahora me toca a mí. Algo así. Calma total. Sé la paz y la serenidad encarnadas en medio de gran tormenta. No solamente porque es lo que corresponde, sino porque esto impresionará a tu pareja de una manera tal que neutralizará por completo cualquier influencia externa. Algo así como que, dependiendo de tu actitud, le recuperarás. Y harás que caiga por tierra cualquier trama que se haya estado urdiendo en tu contra. Mira tú, con elegancia uno gana más. Un adversario puede volver. ¿De qué te hablo? Libra amor solteros a aquellos que están solos buscando pareja. Ten mucho cuidado con esta clásica situación de persona que recientemente sale de una relación, puede incluso que de larga data, en la cual pues hay muchas historias, muchas vivencias compartidas. Algo pues con lo que uno difícilmente puede competir. Y te digo que tengas cuidado porque aquí se ve también que esta presencia puede recuperar terreno en la vida de esta persona. Con lo cual pues tú quedarías fuera de juego. Y no solamente eso, sino en una situación pues bastante incómoda, ¿no? Así que mi sugerencia es que no hagas ningún plan, no te proyectes con esta persona, porque está ahí latente el recuerdo y la posibilidad de que se recupere un vínculo que parece estar roto. ¿Necesitas esto en tu vida? Obviamente yo creo que no. Además veo que si te alejas de toda esta situación compleja, de todo este enredo, de toda esta confusión, habrá luz en tu futuro. Habrá una presencia que lo llene todo. Más aún, ¿qué necesidad tendrías de pasar por esto? Si la vida todo indica, te va a sonreír. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde y desde cuándo me sigues, suscríbete al respectivo canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.